Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Fiedres Nietzsche dijo esto. Detrás de la conciencia trabajan los instintos. El temor es la madre de la moralidad. Quizá puedan referirse todos los instintos morales al querer tener y al querer conservar. La moral no sólo es la disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y al mal. También es el conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas de una comunidad. Aquí es donde empiezan los dimes y diretes, lo peligroso. ¿Quién dicta lo bueno? ¿Cómo se sabe que algo es bueno o no lo es? ¿Puede la literatura dictar normas morales? ¿La literatura se ha dedicado a estudiar la moral? Por ejemplo, la vida de los santos en la Edad Media servía como modelo para el comportamiento a seguir. De hecho, durante toda la humanidad se han escrito libros, sobre todo desde la religión, que pretenden funcionar como guías morales. Sin embargo, por alguna razón son los libros donde aparece la gente real, común y corriente, los que perduran en el tiempo y son los preferidos del público. Después de todo, la moral aparece en la literatura y todo depende de cómo la percibamos y la interpretemos. Hoy hablaremos, pues, de moral, de literatura, de letras. Como todas las semanas, les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era, probablemente, la vida misma. Estamos, pues, en la otra aventura. Le voy a contar la historia de un libro que encierra un gran conflicto moral, un verdadero dilema. Su autor es Vladimir Nabokov y la novela se llama Lolita. Nabokov terminó el libro en el año de 1953 y tenía un acuerdo de primera lectura con la revista The New Yorker, en donde trabajaba su editora y amiga, Katherine White. Ella le dijo que leer Lolita la había hecho sentirse completamente infeliz. Lolita de Vladimir Nabokov se convirtió desde el primer día en un conflicto serio. Nabokov mandó su novela a cinco casas editoriales estadounidenses, Vickin, Simon & Schuster, New Directions, Farrar Strauss y Double Day. Todas rechazaron el manuscrito, principalmente por miedo a ser objetos del ejercicio de leyes contra la obscenidad. Ante el rechazo, Nabokov mandó su novela a Maurice Giraud-Diaz, dueño del editorial Olympia Press en París, que tenía buena reputación en el ámbito literario por publicar libros prohibidos en otras partes del mundo, como las novelas de Thomas Mann o de Norman Mailer, pero que también era conocida por especializarse en publicar material pornográfico. Olympia Press aceptó el manuscrito y la primera edición de Lolita apareció en París en 1955. Lolita es una novela que a lo largo de los años sigue despertando polémica. Esto se debe, quizás usted lo sepa, a grandes rasgos a que la crítica todavía se divide entre la celebración de su forma estética y la condena de su contenido moral. Dicha división ha marcado la recepción de esta obra. El argumento gira en torno a un hombre europeo, Humper Humper, que seduce a su hijastro estadounidense de 12 años, Dolores Lolita Hayes. A diferencia de los aspectos que han llevado a que otras novelas fueran consideradas tabú, el tratamiento de una relación prácticamente pedófila nunca dejó de verse como algo escandaloso en la sociedad occidental, por lo que incluso, 63 años después de su primera edición, sigue inspirando debates y controversias públicas. Así pues, el conflicto moral de la novela se puede resumir en el dilema que siente Humper entre satisfacer sus deseos sexuales y respetar la inocencia de su hijastra. En síntesis, la novela asevera que satisfacer todo deseo tiene un costo, un alto costo. En la última escena de la historia, Humper recuerda estar en la pendiente de un monte y escuchar la melodía de los niños que jugaban en lo bajo. Podía oír de cuando en cuando como liberado un estallido de risa viviente casi articulado o el bote de una pelota o el tintineo de un vagón de juguete. Y entonces supe que lo más punzante no era la ausencia de Lolita a mi lado, sino la ausencia de su voz, de ese concierto. En ese momento que Humper comprende que su gran crimen no fue romper a Lolita, sino despojarla de su infancia, su lugar en ese concierto de risas. El propio Nabokov siempre reiteró que Lolita no era una historia de amor, sino de abuso. Inmediatamente después de su publicación en 1955, la crítica se dividió sin remedio entre los que condenaban el contenido del texto y los que elogiaban la calidad de la prosa y la intensidad del estilo. Graham Greene, de The Sundance Times, de Londres, lo incluyó en su lista de los tres mejores libros de 1955, a lo que John Gordon, editor del igual londinense The Sundance Express, respondió llamando sin duda el libro más sucio que he leído. En 1958, la editorial GP Putnam's publicó Lolita, después de que un joven editor, Walter Newton, la leyera en la casa de una bailarina que en el entonces era su amante. También en el nuevo mundo suscitó opiniones furiosamente encontradas entre los críticos que como Orville Prescott, desde The New York Times, la tachaba de pornografía pretenciosa y los que como Robertson Davis celebraban la factura de su prosa e incluso llegaron a sostener que el tema del libro no es la corrupción de una niña inocente por un adulto sagaz, sino la explotación de un adulto débil por una niña ya corrompida. En años recientes, la crítica feminista revaloró su obra, especialmente Lolita, la obra de Nabokov, con una actitud mucho menos condescendiente hacia el relato de la violación sistemática de una niña de 12 años, el cual terminó por ser aceptado, celebrado y canonizado por un campo literario hasta hoy día dominado por hombres. Generalmente, las críticas feministas argumentan que Lolita solo puede ser celebrada desde el privilegio masculino y su normalización de la violencia, en este caso sexual, contra una niña preadolescente. ¿Usted qué piensa? ¿Hacia qué extremo se inclina usted? Lolita, de Vladimir Nabokov. El más reciente libro de J.M. Coetze, Siete cuentos morales, aunque breve, tiene la capacidad de motivar la reflexión y sobre todo de desmenuzar la razón y el sentido común. A través de su ya célebre personaje, Elizabeth Costello, el autor trata temas como la infidelidad, la vejez, la superioridad intelectual y moral de una manera fría y por momentos incluso cruel. A pesar, o quizá precisamente porque sus personajes son intelectuales, personas cultas y de amplio criterio, resulte tan perturbador que muestren sus lados más oscuros y que además lo hagan con un alto grado de sí mismo. Aunque las historias no pretenden ser una enseñanza y mucho menos moral, luego de leerlos queda algo flotando en el aire, algo impreciso e incómodo que quizás revele más del lector que del escritor. Uno de los personajes de este libro dice así, escuche usted, me expreso con palabras y todos estamos hartos ya de las palabras. La única manera de probar que uno habla en serio es eliminarse, lanzarse sobre la espalda, levantarse la tapa de los sesos. Esto es lo que dice uno de los personajes de este libro, del gran escritor Coetze. Historias de escritores y escrituras. Albert Camus había ganado el premio Nobel de Literatura. Era el año de 1957. Al día siguiente de la premiación le pidieron que diera una conferencia a algunos estudiantes suecos. El conflicto por la liberación de Argelia había llegado a su punto más alto y nada parecía detener la violencia. Camus le dijo a un joven que gritaba consignas por la liberación argelina lo siguiente, escuche usted bien. Siempre he condenado el terror, dijo Camus. Debo condenar también un terrorismo que se ejerce ciegamente, por ejemplo, en las calles de Argel, y que un día puede golpear a mi madre o a mi familia. Creo en la justicia, pero defenderé a mi madre antes que a la justicia. Este es uno de los grandes dilemas morales que haya yo leído en la vida de un escritor. Lo recoge Oliver Toth, el escritor y periodista francés, en esta monumental biografía que tengo aquí entre las manos, publicada por Tusquets. ¿Quiere usted saber de la vida de Albert Camus? ¿De cómo fue uno de los primeros que se dio cuenta de que en la Unión Soviética existía el totalitarismo? ¿Cómo fue uno de los primeros que incluso se enfrentó a Rampol Sartre para demostrar que la libertad era fundamental? Este que escribió después El Hombre Rebelde. Todo eso está contenido en este magnífico y extraordinario libro, una biografía de Albert Camus, Oliver Toth. Grandes principios memorables. Hemos hablado aquí de Lolita, la novela de Vladimir Nabokov. Les sugiero algo. Como los vagoneros de las letras, vamos a entrar al principio de esta historia. Lolita. Luz de mi vida. Fuego de mis entrañas. Pecado mío. Alma mía. Lo-li-ta. La punta de la lengua emprende un viaje de tres pasos paladar abajo hasta apoyarse, en el tercero, en el borde de los dientes. Lo-li-ta. Era Lola cuando llevaba puestos los pantalones. Era Dolly en la escuela. Era Dolores cuando firmaba. Pero en mis brazos fue siempre Lolita. ¿Tuvo Lolita una precursora? Naturalmente que sí. En realidad, Lolita no hubiera podido existir para mí si un verano no hubiese amado a otra niña iniciática en un principado junto al mar. ¿Cuándo? Aquel verano faltaban para que naciera Lolita casi tantos años como los que tenía yo entonces. Pueden confiar en que la prosa de los asesinos sea siempre elegante. Señoras y señores del jurado, la prueba número uno es que los serafines, los malinformados e ingenuos serafines de majestuosas alas, envidiano. Contemplen esta maraña de espinas. En la mesa de novedades, estos libros. Cara o Cruz, el debate de la historia, una colección coordinada por Alejandro Rosas, de los conspiradores. Lo va a ver usted ahorita dentro de cinco o diez minutos. Esta es una muy atractiva idea. Dos autores, en este caso Natalia Arroyo contra Arno Burkhorstler. En Cara o Cruz, uno defiende a Santana, el otro lo ataca. Úrsula Camba contra Alejandro Rosas. Hernán Cortés, Cara o Cruz, uno lo defiende, otro lo ataca. Es una muy buena idea porque en la historia, sobre todo en la historia mexicana, tendemos a ser villanos o héroes. Una gran idea. Y este libro del Fondo de Cultura Económica que es magnífico. Libros y libreros del siglo XVI, de Francisco Fernández del Castillo, que es compilador. Una historia, realmente, desde la invención de la imprenta que se convierte como nunca en un arma ideológica, dicen los editores de largo alcance. Ante el peligro que entrañaba su difusión en la recién fundada Nueva España, el Tribunal de la Inquisición combatió implacablemente la circulación de textos sospechosos y perniciosos. Un libro magnífico del Fondo de Cultura Económica. De la mesa de novedades. Quizá un libro clave en la literatura que aborda la moral de una manera muy clara sea Confesiones de San Agustín, escrito entre los años 397 y 398. Se trata de una autobiografía en la que el autor narra su niñez, adolescencia, juventud y esta última sumida en el pecado y cómo llegó a convertirse al cristianismo. De hecho, este libro fue tomado como modelo por cristianos de los siguientes siglos, sobre todo por el desarrollo del pensamiento del autor, su evolución interior y de cómo desmenuzó su comportamiento ante la vida. Se trata de un trabajo interior, filosófico y teológico al mismo tiempo. Los textos entrelazan relatos, anécdotas y confesiones de errores, así como consejos para buscar la verdad más allá del mundo material y los transitorios placeres morales. Una novela imprescindible es sin duda Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky, en la que el mundo interno de los personajes es tanto o más importante que el exterior. Romanovich Raskolnikov, el protagonista, es un pobre estudiante que se cree destinado a grandes proezas que no alcanza debido a su miseria. De acuerdo a su lógica, los grandes hombres han tenido que cometer asesinatos para alcanzar sus objetivos superiores. Así que decide alcanzar sus objetivos, para lo cual matará a una anciana usurera. En su razonamiento, matar a alguien tan despreciable en pose un objetivo superior no es moralmente incorrecto, aunque sea ilegal. Sin embargo, una vez cometido el crimen, dudas, remordimientos y sobre todo la carga social de su madre y hermana que lo visitan y no saben nada del crimen, lo ponen en un estado de delirio que lo lleva a confesar su crimen, sin haber disfrutado de lo que supuestamente lo ayudaría a lograr sus objetivos superiores. Aunque no lo plantea de manera explícita, el autor hace un agudo análisis entre la moral propia y aquella de la sociedad, así como de la culpa y el pecado. Le cuento de otra historia que tiene que ver con la moral, con la sociedad y con la vida intelectual. Antes de la intervención del Reino Unido en la Primera Guerra Mundial, Russell, Bertrand Russell y otros 60 compañeros de la Universidad de Cambridge redactaron una petición en la que señalaron su convicción respecto a la importancia suprema por preservar la neutralidad del Reino Unido, considerando que no hay intereses vitales de este país en riesgo que justifiquen nuestra participación en la guerra. El 3 de agosto de 1914, esta petición fue publicada en The Manchester Guardian y el Daily News. En una carta publicada en Nueva York el 15 de agosto, Russell argumentó que, contra la mayoría de lo que opinan mis compatriotas, en nombre de la humanidad y la civilización, protesto contra nuestra responsabilidad en la destrucción de Alemania. «Hace un mes, Europa era una comunidad pacífica de naciones», dice Bertrand Russell. «Si un británico mataba a un alemán, era colgado. Ahora es un patriota». Nos alegramos cuando leemos sobre los inocentes jóvenes, ciegamente obedientes a las palabras de mando, siendo acribillados por las ametralladoras de Lieja. Asimismo, Bertrand Russell señaló que «Opacas abstracciones de perversidad inimaginable encubren el hecho de que el enemigo son hombres como nosotros, ni mejores ni peores, hombres que aman sus hogares y el brillo del sol, así como los placeres sencillos de una vida común». En noviembre de 1914, Bertrand Russell fue miembro fundador de la organización pacifista No Conscription Fellowship, para oponerse al reclutamiento de jóvenes para la guerra, especialmente después de la aprobación de la Ley del Servicio Militar de 1916. El 5 de junio de 1916, las autoridades británicas multaron a Russell con 100 libras por la publicación de un pamfleto que promovía la objeción de conciencia para no servir en la guerra. Se rehusó a pagar la multa con el fin de ser enviado a prisión, pero tras la venta de algunos de sus libros en alguna subasta en la que los principales compradores fueron amigos de Russell, se pagó la multa. Ese mismo año, por un lado, el Trinity College, de la Universidad de Cambridge, le revocó su cátedra, y por otro, el gobierno británico se rehusó a entregarle un pasaporte para poder asistir a la Universidad de Harvard, y le negó la entrada en áreas prohibidas. Además, oficiales del Scotland Yard catearon su departamento en repetidas ocasiones. Sigamos con la historia de Bertrand Russell. El 19 de marzo de 1917, Russell escribió un artículo en The Manchester Guardian, en respuesta a otro que criticaba a los objetos y a los objetores de conciencia en su respuesta. Russell señaló que el objetor de conciencia persiste en sentir solidaridad hacia aquellos que son llamados enemigos, y que cree que, si esos sentimientos fuesen más populares entre nosotros, sería más útil que los ejércitos o las marinas para prevenir la expansión del imperialismo agresivo, no sólo entre nosotros, también entre posibles enemigos. Un año después, el 3 de enero de 1918, Russell escribió en la revista de la No Conscription Fellowship, el artículo The German Peace Offer, en el que informó que los gobiernos alemán y austriaco han anunciado oficialmente que están preparados para concluir una paz basada en el caso ruso, de ninguna anexión territorial ni indemnizaciones, siempre y cuando haya una paz general, y han invitado a los poderes occidentales a acordar esos términos. Así pues, este ofrecimiento de paz había puesto a los gobiernos aliados en un cruel dilema. Si rechazan el ofrecimiento alemán, dejarán claro que están continuando la guerra por motivos de expansión territorial. Si aceptan el ofrecimiento, estarían otorgando un triunfo a los aliados bolcheviques, una lección objetiva a los demócratas revolucionarios en todas partes respecto a la forma de tratar a los capitalistas, imperialistas y belicistas. Estamos tratando la historia de Bertrand Russell de un dilema moral sobre el cual nunca tuvo dudas. La guerra no debe ser. En 1918, las autoridades británicas arrestaron a Russell por promover una paz negociada con Alemania. Bertrand Russell estuvo en la prisión de Brixton seis meses y durante su encierro escribió Introduction to Mathematical Philosophy. En 1961, Russell, de 89 años, protestó contra la producción y uso de armas nucleares por lo que fue arrestado y trasladado otra vez a la prisión de Brixton donde estuvo encerrado seis días. Esta es la historia de Bertrand Russell, de la ética intelectual, de la moral social y de un hombre que conocía la palabra congruencia. Bertrand Russell. Malestar o bienestar en la cultura. En cualquier caso, la noticia cultural más importante en México y en la lengua española fue la muerte del escritor Fernando del Paso. Nació en el año de 1935. Fernando del Paso vio cumplirse uno de los grandes sueños de los escritores, lograr lo que se había propuesto. En su caso, la novela como catedral, la novela total, esa que contiene todas las preguntas sobre el género humano e intenta responderlas dentro de una historia. Son tres los libros fundamentales que escribió Fernando del Paso. José Trigo en 1966, Palinuro de México en 1977 y Noticias del Imperio en 1987. La universalidad de Del Paso muchas veces se soportó en un aspecto completamente local. En José Trigo ocurre en Onualco, Tlatelolco, la búsqueda de un hombre, el movimiento ferrocarrilero de 1959. En Palinuro de México, escuche usted, en Palinuro existe la historia del centro de la Ciudad de México, un estudiante de medicina que vive en Santo Domingo y está enamorado, perdidamente enamorado de su prima Estefanía. En Palinuro de México ocurre todo. Si me preguntaran ahora cuál es la trama de Palinuro no podría decírselo, pero podría decirle que tiene pasajes extraordinarios sobre el movimiento estudiantil de 1968 que inquiere a su alma permanentemente. Palinuro era ya una novela total. Y en el año de 87 se publica este libro que tengo aquí en mis manos, Noticias del Imperio. Este libro fue por primera vez una feliz convergencia entre una gran campaña publicitaria y un gran escritor con una gran obra. Toca este libro una de las fibras últimas e íntimas del mexicano, la invasión francesa a México, Maximiliano, Carlota, el fusilamiento de este y Benito Juárez. Los grandes monólogos, los planos superpuestos logran y hacen de esta novela Noticias del Imperio un momento superior. En el año de 2007 en la revista Nexos cuando la dirigía José Goldenberg hizo una encuesta entre 65 y 70 comentaristas críticos y lectores para saber cuál era la novela que estos comentaristas pensaban que era la mejor en los últimos 30 años. Ganó Noticias del Imperio de Fernando del Paso. Era el tiempo. Fernando del Paso pertenece a la generación de los nacidos en los años 30's y se distinguió entre grandes escritores. Salvador Elizondo, Juan García Ponce, Julieta Campos, Sergio Pitol, Magaña, muchos otros escritores que abrieron las puertas y las ventanas de la Casa Mexicana al mundo. Terminaba para siempre la visión vasconcelista nacionalista de la literatura y la cultura mexicana. Los grandes escritores se llevan con ellos épocas completas. Del Paso se lleva una. Hay un antes y un después de Del Paso. Así como lo hubo con Octavio Paz, con Carlos Fuentes, con José Emilio Pacheco. Fernando, Fernando Del Paso, un gran escritor. Como todas las semanas usted encontrará en esta ventana un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la dicha de las frases célebres. Escuche usted esta. Con la moral corregimos los errores de nuestros instintos y con el amor los errores de nuestra moral. José Ortega y Gaceta. Llegamos al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso, eso es un libro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!